Hola, muy buenas tardes a todos amigos de YouTube. Soy Euro80 con el capítulo 15 del Let's Play del Crusader Kings 2 con Bretaña. Vamos a continuar. Bueno, pediros disculpas por mi voz. Haz aquí un frío del copón y os lo vi ahí. Duque David I de Conak, consulpado el título educado de Reigotard I de Britania. Vale, pues a ver qué podemos hacer. Estaba pensando de ver si tenemos algún capítulo un poquito más tranquilo, que los dos últimos han sido bastante entretenidos. Vale, el maestro de espías. Y nada, empezamos con una guerra con este tío, el que no se ha supado el título. Así que continuamos con la misma tona de maestro. Para que se pudra este. Tenemos a Alegridad un punto por encima. Vamos a ver aquí si lo podemos hacer. No creo que hagan falta estos dos militares, pero... Va a ir un poco más rápido, la verdad. Es hora de que reconozca la independencia de Desmond y del resto de estados de fancivo independiente. De verdad, si antes digo que quiero un capítulo tranquilo... Bueno, de lo malo, no se ha pillado con tropas de aquí cerca, así que... Y vamos a ir a Kildar porque me parece a mí que van... Van directos de allí. Ahí lo tenéis. A ver si llegan mis tropas de apoyo. Antes de que pierda muchos hombres... Un poco justo van a dar la cosa, ¿eh? Vale, perfecto. Han llegado. Voy a coger unos mercenarios. ¿Cuánto tengo capacidad? 5 mil. Una esquina para acabar con Desmond. Nada, los más baratos me sirven. Vale. Este va allí. Y los otros, pues nada, los puedo dejar allí en Kildar. Bueno, acaba de mover el barco así. ¿Dónde tengo la cabeza? Vale. Vamos a llevarlo hacia arriba. Y avanzar esto rápido. Uf, pierdo nada al mes. Vale. Bueno, no voy a jugar al ratón y al gato. Así que me voy directamente a Desmond. Ah, pero es que... Por tres. A ver si los pillara... Ahí los he pillado bien. Perfecto. Eh, derrota, ¿por qué? ¿Dónde he caído derrotado? ¿Aquí? Bueno, me lo puedo creer. Bueno, pues... Bueno, pues... Ya sabéis, capítulo anterior, lisiado. Pues en este... Lisiado hemos pillado. Larga vida al rey. Los vi primero. Pues nada. A ver qué tal tenemos la cosa. He hecho un cisco seguramente. Uf. Ay, 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 ay. Y yo que quería un capítulo tranquilo. Bueno. A mi amado tío Albrecht le preocupa que él no se haya casado aún. Venga, vamos a buscarle a alguien. A ver. Venga, con una princesa de Croacia. Vamos a ver cómo va por aquí. Vale, lo he disparado ya a punto de caer. Ahí cayó. Diecisiete. Y doce. Venga. Eso sí. Y tenemos aquí el maestro de pies también. A ver. Y este a convertir al Poblacho aquí. Vamos a ir. Ah, bueno, claro. Porque ahora no está bajo mi... Mi mando. Vale, vale. Estoy asfixiado, eh. Ya me vais a perdonar, pero... Uf. Cuesta, cuesta hablar así todo el rato. Así que si tengo periodo de silencio, bueno, pues... Perdonadmelo, ¿de acuerdo? Es complicado comentar así. Bueno, vamos a ver. Britney está a punto ya de ser nuestro. ¿Y esto cómo va? 81%. Bueno, yo creo que este ya lo mismo. No. Uf. Pierdo 13 al mes. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? Victoria en Desmond. Año 1191 y 100% para este. Así que... El río Gui I de Britania ha usurpado el título del condado de Brifne de David Maguila Iosa. Aceptar. Vale, el cerro ha terminado. Y... 7 de 5 en la heredad. Uf. Vamos a ver a quién podemos darle. Uf. Si es que los tengo a todos encarcelados o... Y estos mercenarios ahora ya los voy a desmoblizar. Y se van a quedar estos mercenarios. Y a ver a quién le puedo dar un... Uf. Algún hermano. Es que son hermanas. El momento lo puedo. Mis corregidores se esfuerzan por administrar mi sobredudio insolada heredad. Los campesinos van. Desprecian. Uf. Tengo que darlo. Tengo que darlo, pero ya. Lo que no sé es aquí. El cambio de café. El cambio de café. Venga, vamos a Arrecne. Y a ver quién más. Y a este. No, este. Y a voy a liberar a alguien. Voy a liberar a este. Le dan 10. Y ahora le voy a liberar. Y ahora le voy a dar... Kilder. Perfecto. Ya estás más contento, eh. Uf. 119. Vale. 33%. Aceptamos. Nada, no es culpable, hombre. Hay que volver. Si Edgar es ahora mayor de hace, ya se ha convertido en teólogo erudito. Vale. A ver si con el sesenta y pico por ciento ya quisiera. No. Pau. Pau. Agui. Soy su farsante. Ordofolm Newer... Newenburg. Es el verdadero soberano británico. Como reconocimos otros nombres que yo, renunciad al título, habrá guerra. Firmado el gran alcalde, seo de Othman. Por favor. Pues otra guerra. Ay, madre. Una vez que acabamos con esta de aquí primero. No sé si contratar. No va a durar mucho, así que... Ay, madre. Está siendo más difícil, eh. No difícil, sino... La orden teutónica se ha acabado de crear. Muy rebelde, muy rebelde esta zona de Irlanda. Pensaba que iba a ser más fácil doblegarle. Pero, uff. Pero ya veo que se resisten, eh. Bueno, eso no es de coberizo. Y estos... Vale. 88%. Venga, ya si quieres, ¿no? Tampoco. Pues nada, zomo. Ok, sois un farsante. Uff. Madre mía. De verdad, no sé qué hacer, eh. Estoy... ...con guerras por todos los lados. Vamos a ver. ¿Dónde quieres que trabajara? Ahí. Ahí. No, estoy feliz. No, estoy feliz. A ver si puedo evitar el coger los mercenarios, pero no se porque me da a mi que va a ser inevitable. Perfecto. Uff, 1500. 500 75 lo va? 91, venga va que pesados son ¿y estos que han perdido o que? ahora ya si quieren perfecto bueno la preocupación menos vamos a ver donde va a la iglesia ahí está eso es allí también vale vamos la reina madre a la británica se ha convertido en rege a ver el bariscal 13 y 11 y y y y Y ya no siento dolor El destino me ha dado un respiro Oh fortuna Parece tisis De verdad Vale, vale hijo Vamos a ver que herederas hay por aquí Duquesa A ver Vamos a ver Nada, no hay nada de momento Solo una doquesa Así que seguiremos esperando Uff 171 Ahora estoy Pues ahora se va a esperar De los 17 Voy a darle un título honorífico El de Senescal Un regalito Ahí está Y le dije No está A ver si no se enfada mucho ¿Quién es el heredero o heredera? Hola Vale De momento Tu antiguo regente ha sido derrotado en combate singular El vencedor del duelo Ahora Piast ha ocupado su lugar Ya podemos educarle De unos seis años Vamos a ver Venga el mariscal Venga el mariscal Acá ya estamos ya 1194 Hace tiempo que no he hecho por aquí en vista Así La historia Nada, no ha cambiado mucho la historia Aquí se ha vuelto a crear Un cuadrado aquí católico Será francés País de Francia Sí Si juegas conmigo te dejaré jugar con mis juguetes Generoso Vale Ya me extrañaba Vídeo Si no quedaba ninguna facción Eh Ninguna familia española 115 Uff Al final Voy a tener que desmovilizar a estos O mejor aún Voy a utilizarlos para asaltar aquí el obispado Que yo creo que no tendré mucho problema Voy a intentarlo primero Me estoy perdiendo aquí dinero Venga va Lo voy a intentar Va Ahora yo me pide la Vale Esto es neutralizado Y Y me falta Ormo Pues a por ellos Vale ¿Tenemos el barro? Ah si teníamos Si Bueno 50% Nada Y este le podemos No está en guerra todavía No Un bebé hijo ha nacido del príncipe Albert de Britania Y la princesa jovena de Croacia De nombre Fokman Que se pudra Que se pudra Que se pudra Si no se quejan ahora 9 Podría quitárselo pero Pero a quien se lo doy Claro Vale Victoria 100% Vale Fenogran Acabamos Por fin Por fin Por fin Y eso Y tampoco Voy a ver si por la vía pacífica Quisiera de nuevo Algún otro condado Venir a Bajo nuestra bandera Pero No No quiere nadie Vale Bueno Están todos sin trabajar Me parece estupendo Ya está Ya está A ver como tenemos esto por allí No sé si puedo celebrar algún baquete Es una feria de verano Venga Vamos a celebrarlo He dado la orden de celebrar el festival de verano El león este verano Con esto harían felices a los campesinos Que vayamos quitando los puntos negativos Porque Uff Está la cosa que arda aquí en Britania Princesa del Sacro Imperio Pero no es la heredera Los vendedores ambulantes están cargando sus inseres y los mercadores desmontando sus puestos Los jugulares, actores y demás artistas ya se preparan para irse Se acuerda a la feria de verano este año Fue divertido mientras no Vale Ninguna es la heredera Así que no me interesa Bueno, en qué año estamos ya en el 1195 Escocia tiene algún rey No, son duques Son duques Mi prisionero gran alcalde Ricard de Tirconel se queja de sus crucelda y pide un relajamiento más adecuado Que se pude A ver si podemos hacer algo más por aquí Celebra un banquete Venga, va Vamos a ver qué tal nos sale Los bailadores viajeros actuaron primero para nosotros Y luego, mientras lanzaban a un ritmo rápido y alegre que incitaba a bailar Invitaron a todo el mundo a unirse a ellos Yo bailé hasta la exteración Mi rostro enrojeció y me sentía descansar un rato Mientras observaba a bailarines cortesanos divertirse como nunca Venga, vamos a contratarlos El poeta Rant entró en el castillo cantando y no paró hasta encontrarme Con un saludo y una nota larga y triste Sulaud me pidió mi patrocinio Venga Lo vamos a reparar en gastos La casa por la ventana A ver si así esta cosa mejora porque... Estamos... Debo comprar venado, jabalí, pato, especias, vino y cerveza y miel para los potres, quesos y quizá un cisne o un pavo No reparamos en general No reparamos en gastos como he dicho Con la presente te invito El mayordomo obispo Borba tiene buenas noticias La zona del castillo donde estarían los invitados debería arparse o él no podría garantizar su seguridad Sería costoso pero Luis Pont Borba me aseguró que valdría la pena Bueno, esto ya se está saliendo un poco de madre, eh Pero bueno, venga, va No es cuestión de que le caiga alguno la piedra, ¿no? Que puede pasar, por cierto Y como digo, por fin ha llegado a los invitados, bienvenida a mi fiesta Vale Todo el mundo me vio y se divirtió, hace esto lo mismo Arcel, quien rechazó tomar más vino Este gesto insultante significa que él no aparecía a mi hospitalidad Vamos a tenerlo a hacer, a insultarme El alcalde, Yobar, ha corrido a la voz Y le ha dicho a todo el mundo lo buena que estaba mi comida Estaba encantado de que alguien fuera tan amable de elogiar la comida Con lo que me había esforzado para que la comida fuera la mejor del banquete Ahí queda bien dicho, gracias Bueno, perfecto, parece que ha salido bien No había asesinatos, como una vez hubo Y pierdes en la cabeza Perfecto El último de los invitados ya ha vuelto a casa Y todos están de acuerdo en que esto ha sido lo que te da Vale Bueno, pues aquí vamos a dejar el capítulo Como siempre, acción por un tubo Espero que os haya gustado Hemos logrado calmar las aguas Y nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo a todos